Yo lo logré, pero así fue que yo aprendí mis preguntas y le doy gracias a él, a mi esposo, porque él me motivó, si no yo no lo hubiera hecho. Salí, verdad, elegible para hacerme residente y ya hoy después pedí yo residente solamente porque mi pensamiento era que yo me iba a regresar a mi país. Ya me fui, verdad, acomodando en este país y siento que si uno busca las ayudas necesarias para vivir en este país y le den respeto a uno, aquí lo tiene, que en nuestro país es muy difícil. Cuando era residente yo sentía ese temor, decía yo, Dios mío, y si aún teniendo mi residencia me llega a pasar algo, si me deportan a mí me van a separar de mi niña, entonces tenía ese temor. No me sentía muy segura, pero ahora que soy ciudadana así ya me siento segura, más relajada, más tranquila, me siento feliz. Pues como dice mi hijo mamá, ya no te van a deportar, me siento libre. Las leyes están cambiando, las actitudes de los gobernantes, entonces uno para estar un poco más tranquilo o seguro es así, haciéndose ciudadano.